Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os traigo la última baraja de este estándar 2020, más que nada porque mañana se acaba este evento así que sería tontería que sigase trayendo barajas de este estilo Mañana por cierto a las 6 de la tarde, hora de España, UTC+, tenemos el directo de acceso anticipado al Trono del Drain Sí, vamos a poder jugar dos días antes de que salga oficialmente la colección aquí en directo en este canal de YouTube en MagicBlockTK nos han concedido por tercera vez, ya nos lo dieron en la Guerra de la Chispa y en M20 y ahora vamos a poder abrir la temporada con este maravilloso privilegio que es jugar contra otros creadores de contenido que también han recibido esta invitación de todo el mundo la nueva colección, tanto draft como sellado como estándar Tengo unas ganas de echarle ya la mano encima al nuevo estándar y además de analizar ya completa la nueva colección Así que bueno, tenemos un montón de trabajo por delante Para el final de toda la serie de vídeos estas de estándar 2020 de las barajas Rotation Proof a prueba de rotación solamente con las 4 colecciones que se van a quedar en estándar a partir de mañana y tengo muchas ganas de jugar esta última baraja que es la baraja de Reclamation, de Expansion, Explosion y Reclamation Es una baraja un poco asquerosa me parece a mí para mucha gente y la idea es bastante sencilla es juntar tierras, jugar una recuperación forestal con la cual al final del turno enderezas tus tierras y puedes volver a sacar maná es decir, saco maná, se enderezan las tierras, saco maná, saco un montón de maná y te tiro una explosión de 20 y te gano y no es tan imposible, no es tan difícil como pueda parecer de primeras así que esa es un poco la idea por eso para ello llevamos la aceleración espiral de crecimiento y las recuperaciones forestales simplemente con eso y un montón de tierras ¿el mazo cuántas tierras lleva? 27 tierras, que son muchísimas tierras no es un mazo propiamente dicho de tierras pero sí que es un mazo de generar maná vía tierras y recuperación forestal como estaba diciendo luego además el mazo lleva un montón de recursos para defenderte de criaturas como pueden ser por ejemplo los triunfos de Chandra como pueden ser los barridos de llamas como pueden ser, ya está esos son los remodelos que llevamos así baratos pero es que además también llevamos counters ah bueno, perdón es que sabía que me estaba olvidando alguno el estallido de Ral hace 3 puntos de daño y miras 2 cartas y te quedas una o sea, encima es ventaja de cartas a velocidad instantánea muy buena esta carta, muy muy buena de hecho se ha jugado poco para lo buena que es y luego como decía llevas disrupción en forma de counters 2 negar y 4 ionizar estos 2 dañitos que van haciéndolos ionizar facilitan que al final ganes con una explosión de 14 o de 16 o de lo que sea que puedas ganar antes gracias a ello además por cierto el estallido de Ral también hace daño a cualquier objetivo tengámoslo en cuenta vale, además de todo esto que ya he comentado llevamos de robacartas perspicacia de alaquimista es muy bueno teniendo en cuenta que es instantáneo entonces puedes hacer recuperación forestal enderezo perspicacia de alaquimista robo otras 2 cartas etc, etc y de planeswalkers llevamos 2 copias de esa agilidad o que es un mazo que juega muchos hechizos que no son criatura vas a poner unos poquitos tokens por ello para poder defenderte o incluso ganar la partida y otra win condition más como es el nimicet ya sabéis nimicet es juego nimicet enderezo he ganado he ganado porque te voy a jugar 2-3 hechizos voy a robar 2-3 cartas extras este turno voy a hacer 2-3 daños extras a donde yo quiera etc, etc la base de mana es un poquito complicada porque es una temur roja, verde, azul y puedes sufrir con ese tema pero bueno llevamos lógicamente los templos que sustituyen a las tierras que entraban enderezadas las checklands que van a rotar entonces ya no podemos llevarlas en este evento de estándar 2020 y bueno es un pequeño problema pero esto le va a pasar a todas las tricolores vamos a ver que pasa con el trono del drain si se siguen jugando tricolores o si las monocolores empiezan a dominar el formato que podría ocurrir monocolores o bicolores y las tricolores o cuatricolores desaparecen de momento yo tampoco las veo muy inestables eso sí son muy lentas lo que estoy notando y estaréis notando todos vosotros que veis los vídeos todos los días que las barajas estas son lentas porque sales tierra girada tierra girada o pago dos vidas y muchas veces no quieres pagar dos vidas y entonces estás jugando lento eso sí que lo estoy notando así que si el formato es un poquito rápido estas barajas lo van a tener complicado esperemos que no nos toquen muchas barajas agresivas como siempre en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de la baraja exportable a médica arena ya sabéis que el evento acaba mañana pero esta baraja va a seguir siendo buena la temporada que viene o sea tal cual la vais a poder jugar a partir de mañana esta baraja en el nuevo estándar pero añadiendole cartas del trono del drain que ya la tendremos entre nosotros bueno vamos a ello vamos a hacer como siempre como siempre desde que cambiaron el evento vamos a jugar el evento a tres victorias o dos derrotas lo que ocurra antes y lo que sea si hacemos 3-0 genial si hacemos 0-2 pues así quedará el vídeo y así veremos un poco la situación de la baraja ya digo que las barajas tricolores a ver llevo ya muchos días llevamos cuantos días 10 días o 12 haciendo esto jugando barajas del estándar 2020 y lo que hemos podido ver es que las barajas tricolores son muy poderosas es cierto pero son muy lentas y a veces te salen las azules blancas de voladoras te pasan por encima por velocidad o las de calamidad las manos rojas de calamidad ¿no? de desfile de calamidad bueno tenemos una mano con defensa contra criaturas con disrupción en forma de counter y con ventaja de cartas y encima salimos la mano perfecta y además tenemos manipulación de biblioteca con los templos sinceramente no se puede pedir más tierras creo que de momento voy a querer estas tierras es cierto que no tenemos mana verde pero tampoco tenemos hechizos verdes de momento en la mano este bicho es una molestia voy a jugar tierra girada este turno negar tenemos también un ionizar queremos tantos a ver me gustaría poder llegar a contrastar su chandra si juega chandra con el ionizar el siguiente turno así que no quiero más counters sería raro que robase dos chandras pero tómanes este mazo tampoco os preocupéis por que os llene la mesa de bichos o lo que sea porque lo importante ya no tengo lo que quiero o sea ya tiene en mesa una de las cosas que yo quería contrarrestar voy a jugar tierra enderezada para tener para ionizar lo que importa en este mazo es que aguantes con la baraja esta de wildernest reclamation de reclamación forestal recuperación forestal perdón lo que quieres es aguantar 3, 4, 5, 6 turnos hasta que montes tu chiringuito saques mana 20 de mana y ganes de un golpe entonces no te importa que te llene la mesa de bichos mientras que puedas ir aguantando veis el ionizar como os decía que era clave también me habría valido el negar pero con contrastar esta chandra ya vamos bien es difícil que tenga la segunda es poco probable esperemos que no la tenga vale aquí voy a pagar dos vidas sé que seguimos perdiendo vidas pero lo que voy a hacer es robar dos cartas con la perspicacia de la quimista creo no voy a usar el estallido oral para matar ese jefe de guerra pongo el control para que no se me pase la prioridad y me ponga el token y vamos a jugar ya el estallido de ral ojo que no tenemos bana verde todavía a ver si sale bana verde vale no 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 quiero pinchar esa creo que la he pinchado sin querer vale uff me cortaba las venas me quiero poner en mano la tierra queda verde quiero decir lo he clicado que rabia casi casi la lío quito el control pasamos turno me va picando de dos en dos con el iniciado con el iniciado siniestro pero como digo lo importante es haber ganado este tiempo y ahora veremos como lo hacemos vale de dos en dos vale no juegues más bichos por favor vale vale bichos que no tienen prisa así que no me preocupa en exceso otro estallido de ral ese es el problema el problema es que va jugando chinches y no puedo matar todas y el estallido de ral es muy lento tenemos cinco tierras de uno siguiente seis podríamos hacer estallido de ral no estoy muy seguro venga la vamos a dejar arriba no estoy 100% seguro de esto pero lo vamos a hacer y yo creo que vamos a gastar el uff no sé si robar dos al final o sea en su turno ah bueno podemos hacer triunfo de chandra y copiarlo con la expansión no sé si es un buen uso para la expansión pero es posible que hagamos eso sí nos puede valer tengo puesto el control para que no se me pase la prioridad y para copiar este hechizo ahora sí que tenemos que matar criaturas sí vamos a matar esto vale y vamos a copiarlo con la expansión y matamos otro de los escupebrasas y tenemos otro remodel en manos y la cuestión es que no llegue a hacernos que no llegue a atacarnos quito el control y ya está vale quería asegurarme de no meter la plata por eso he puesto el control he jugado muy pausadamente me he callado un poquito porque fijaos que él se sigue quedando con dos criaturas ahora mismo en juego vale vale aquí la cuestión es tocar madera porque ya sus bichos esperan de tres voy a hacerlo esto en mi fase principal a ver que encontramos con el estadio de derral mira que bien nos habría venido esto hace un rato lo voy a coger igualmente ahora y jugamos tierra girada nos comemos tres de daño de este pero el barrio de llamas me da un poquito de tranquilidad vale no hay chandra con una chandra también nos habría prácticamente ganado a ver si juega bichos normales iluminar el escenario vale no hay chandra hay choque bueno el choque lo va vale espero robar tierra no hay tierra pues la jugada es extra es esta vamos a hacerlas agile vamos a pasar el turno y ya ponemos tokens para poder bloquear un poquillo lo malo es que los bloqueos no importan demasiado si tiene desfiles de la calamidad sobre todo si roba una chandra estamos fuera a ver que hace con el choque nos lo tira a nosotros de acuerdo vamos a voy a poner el control otra vez no se me vaya a pasar la prioridad a ver si juego alguna criatura más antes de atacar no podemos hacer nada bueno dejamos que ponga los dos tokens matamos todo y ahora es cuando matamos todo vale queremos que se resuelva primero el barrido de llamas y luego el token no me ha dejado ordenar las prioridades vale pues nada pero no mata las voladoras así que no es voladora el token que pone la Sagili cierto wow no lo matamos por un punto de daño va a estar muy justa esta partida muy justa va a estar queremos esa expansión explosión robar un montón de cartas el siguiente turno yo creo que sí o matar la chandra la vamos a dejar arriba vale wow que partida más tensa solamente le podemos hacer tres daños a esto va a poner dos tokens solo con esto ya pegan cuatro vale vamos a pasar turno creo que le voy a matar uno de los tokens con el triunfo de chandra y la chandra en sí la voy a matar con la explosión el siguiente turno no os podía hacer nada la verdad es que me podría haber quedado el negar aquel que eché para abajo pero no lo habría podido jugar en el momento que jugó la chandra no sé no sé no sé si realmente debemos tener alguna posibilidad contra esa baraja de calamidad es una baraja muy rápida le ha salido le ha salido bien todo o sea le han salido dos chandras no le ha salido dos chandras le ha salido una chandra dos desfiles de la calamidad y criaturillas pequeñas y a nosotros nos ha faltado algo algo más de hecho si no hubiese jugado ese calcinador habríamos tenido opciones no tenemos mana rojo y ojo esto cuesta triple rojo pero tenemos esto para robar esto para robar sale él robamos una carta extra me la voy a quedar venga va tenemos tres o cuatro turnos para encontrar el mana rojo es otra baraja de calamidad ya hemos visto que nos gana y encima me queda una mano mala me parece me parece que vamos a culminar pega de tres vamos a culminar muy mal esta serie de vídeos vale ya tenemos mana rojo voy a pagar dos vidas voy a poner el control para que se pare la prioridad al final de su fase principal por si jugase ahora un jefe de guerra a la legión hemos pagado dos vidas para prevenirnos tres creo que creo que está bien jugado le ha quitado el control otro desfile de la calamidad el problema es que son las chandras yo creo que nos podemos comer ese ataque de tres vamos a pasar el turno y ahora voy a poner el control otra vez y en función de lo que haga me pienso que es lo que hacemos espiral de crecimiento este turno o matamos ya al iniciado siniestro creo que ahora mismo es más importante que tomemos una carta extra le vamos a dejar atacar nos comemos tres de ataque bajamos a doce que mala situación en esta serie de vídeos me están tocando siempre los counters del mazo de los mazos que estoy jugando y las que no hemos conseguido las que hemos hecho dos cero dos que nos ha ocurrido dos veces esta va a ser la segunda vez que hacemos cero dos porque esto ya lo veo muy mal ha sido precisamente por eso nos han tocado justo dos partidas contra el mazo que nos hace counter vale eso está bien hay que matarlo obviamente pero lo mataremos luego porque si robamos tierra ahora podemos hacer recuperación forestal tierra girada tierras queremos más tierras yo creo que sí yo creo que es que necesitamos las tierras vale la buena noticia es que podemos matar el escupefuego de Chandra y comer nosotros tres de daño no es letal todavía vale siguiente turno podemos hacer recuperación forestal perspicacia de la quimista vamos a ver antes de que ataque ya está en la fase de ataque así que lo vamos a matar este escupefuego de Chandra lo mataba ahora vale porque cada cada daño del desfile de la calamidad era un más tres más cero para el escupefuego de Chandra irónico que el escupefuego de Chandra ha muerto por el por el triunfo de Chandra vale tierra girada recuperación forestal podemos hacer una explosión de uno podemos hacer una explosión de uno y matar a este bicho de hecho va a ser va a ser lo que hagamos porque ya pega de cuatro y no me lo puedo permitir vamos a hacer una explosión de uno sé que es muy triste vamos es muy triste porque él sigue se queda con una criatura 1-1 y nosotros gastamos una explosión en robar solamente una carta pero bueno ahora con el nemicet ganamos la partida porque con el nemicet podemos pegar mil tiros con la perspicacia de la quimista no tenemos triple rojo no tenemos triple rojo no tenemos triple rojo ay dios mío recuperación forestal esto pega de cuatro entra girada paro la prioridad la tengo parada la prioridad vale paramos la prioridad al final del turno esa es la parada quito el control al final del turno se enderezan las tierras por tanto voy a sacar mana rojo por ejemplo de ahí resolvemos esta primera recuperación forestal a lo mejor nos tira una chispa no vale vamos a sacar mana azul azul rojo verde verde yo que sé azul resolvemos vamos a jugar una perspicacia de la quimista lo primero con el mana que sea más tierras genial vamos a jugar la segunda perspicacia de la quimista y nos descartamos seguramente yo quiera ya tierras enderezadas no esta nos vale descartar una isla y así montaña tenemos seguro tercer color rojo el siguiente turno vale dos ionizar vale pues bien y no podemos hacer nada más así que pasamos turno bueno juegue lo que juegue lo podemos contrarestar esa es la buena noticia nos mete de cuatro pero el siguiente turno limizet con otro ionizar en mano y creo que ganamos la partida no juega nada jugamos tierra limizet paro la prioridad al final del turno por cierto que no se me pase bueno aunque es tontería porque no vamos a jugar nada ahora bueno puedo quitar la parada porque no tenemos hechizos que queremos jugar ahora vale entonces ojo nos mete de cuatro solamente con que él ataque y nos deja a uno pero tenemos dos counters dos counters con los que vamos a robar dos cartas yo creo que el siguiente turno puede que lleguemos a ganar con los cinco de ataque del limizet los cuatro daños de los ionizar no se lo voy a contrarestar no se lo voy a contrarestar porque lo matamos con que robemos carta con el limizet ahí está el cebo vale primero nos obliga a elegir objetivo para los daños vamos a matar el trasgo aunque no hace falta pero lo vamos a matar por si acaso ionizamos le hacemos todo el daño posible a él ya y tiene otro y nosotros nos obliga a elegir objetivo primero a ver elige una quiero hacer objetivo a este choque creo no había visto ese despliegue es la primera vez que veo que me despliegan las cartas de esa forma tan rara ojo que no tenemos nada en mano que solamente hemos robado tierras necesitamos robar algo para que no nos gane el siguiente turno vale eso nos vale vamos a asustarle a ver si concede ah si ya ganamos con la expansion explosion wow pues si al final hemos ganado esta partida paramos la primera final del turno wow que partida ha sido la verdad es que hemos ganado porque no le ha servido la chandra si es que la chandra aunque le han salido tres desfiles de la calamidad vale final del turno si van las habilidades a la pila listo sacamos maná se resuelve una vale y hacemos una explosión de lo que sea de diez da igual robamos diez le hacemos diez daños pagamos no tenemos semana suficiente ay dios no llegamos a diez pues de menos de tres quería decir que fuese más chulo el número vale victoria pagamos siete si es que soy un torpe pensé que como teníamos tantas tiras nos iba a llegar para hacerlo de diez pero claro son catorce de maná lo que hacen falta para hacer una explosión de diez pero vamos la podríamos haber hecho de veinte porque teníamos otra reclamación otra recuperación forestal perdón y podríamos sacar un montonazo de maná matábamos hacíamos veinte de daño con las explosiones así que iríamos solo tendría que haber girado bien las tierras y eso pero es que es muy pesado por querer ahorrar tiempo al final he tardado más he dicho diez por decir un número cualquiera y no llegábamos con haber dicho cinco habría llegado que le quedaban solamente tres vidas wow ha sido una partidaza ya veréis como la tercera es otra baraja de calamidad me la voy a quedar verde azul el primer turno segundo turno vamos a pagar dos vidas casi seguro para el terreno aplastador tierras ¿cuántas tierras quiero? quiero muchas la quiero la quiero la quiero para acelerar mejor espiral de crecimiento y ese tipo de cosas vamos a pagar dos vidas hacemos espiral de crecimiento y ponemos otra tierra más en juego ¿no? pago dos vidas él ha salido con una tierra roja azul no hace falta que la juegue ahora pero lo voy a jugar por si tuviese un negar o algo yo no quiero que me fastidien la vida con un negar y este mazo usa más rojo que verde voy a poner la tierra roja en lugar de la verde más tierras yo creo que sí tenemos ya dos ionizar robacartas en forma de perspicacia araquimista explosión expansión explosion vamos la suya parece que va a ser algo de control sí ya esto está clarísimo es un IZ no sé si un IZ Drakes un IZ de control una una como la nuestra podría ser o parecida mira ya sabemos lo que tiene ya sabemos que tiene un golpe paltanero vale chachi pues voy a pagar dos vidas otra vez y vamos a robar no creo que él nos pueda jugar nada de tercer turno que nos pueda hacer demasiado daño ¿verdad? lo juego ya en mi turno si quiere girarse él ya entramos en la dinámica de que vamos a estar los dos girados todo el rato vale tierra girada es lo que os decía los mazos de y este es de dos colores vale pero los mazos de tres colores estarán rankeando todo el rato ahí sufriendo con este tipo de cosas vale pues tierra girada obviamente otra expansion explosion es que seguramente ganemos gracias a la expansion explosion la voy a dejar arriba y vamos a pasar el turno está un poco él en la necesidad de jugar algo él tiene que girarse supongo de uno en uno va a tardar 15 turnos en matarnos así que no nos preocupa en absoluto este bicho no existe para nosotros vamos a ver si se gasta ya el counter en esta perspicacia de la quimista no se lo gasta mejor para nosotros y voy a jugar tierra enderezada para meter una sahili ya en juego y tenemos el ionizar por si nos la contraré lo cual está lo cual está guay vamos a ver si hace algo a final de turno lo vamos a ionizar para poner un token y poder bloquear supongo o bueno tener un token simplemente a ver que tienes estallido de oral mira un buenísimo objetivo para nuestro counter ponemos token le hacemos dos daños y contrarrestamos vale perfecto no voy a proteger la sahili con este token casi prefiero atacarle un poquito a él porque cuanto más nos acerquemos a matarle con una explosión mejor de hecho tenemos dos explosions sabemos que tiene el counter este del golpe altanero no vamos a bloquear como digo la sahili hace lo mismo con cinco contadores que con cuatro tierra girada vale guay este no lo puede contrarestar no lo puede contrarestar y probablemente no lo pueda matar al ser roja azul a ver lo puede matar si tiene dos espirales de lava pero dos espirales de lava son una ventaja de cartas tan grande para mí a ver si no lo sabe y tira el counter al nimicet pone que no puede ser contrarestado pero tú le puedes tirar el counter y sencillamente no hace efecto así que perdí la carta vale se sabía el truco tampoco es que sea un truco muy complicado pero aquí no lo ha pasado alguna vez ¿verdad? estallido de ral me mola el estallido de ral es otro coste cuatro pero nos acerca más a la victoria por daño directo a su cabeza ¿no? si copio tengo una pequeña duda de reglas que ahora mismo no estoy muy seguro si con la sahili convierto el token 1-1 el nimicet sería legendaria y moriría ¿moriría automáticamente? no estoy seguro el siguiente turno yo creo que ganamos prácticamente puedo hacer menos 5 con la chandra y matar al nimicet que duro lo ha hecho pensé que no lo haría que mala persona le vamos a matar el el presagio de Nicol Bolas creo que es lo más inteligente podría copiarlo con la explosión pero no me interesa prefiero guardarme la expansion de la explosión perdón quería decir y de estas dos creo que es mejor la perspicacia de la quimista aunque no la podamos por este turno y tengamos ya otras dos en el cementerio creo que sigue siendo mejor no tierras creo que no las vamos a necesitar ya o sea es decir las vamos a ir robando con las perspicacias de la quimista vale nos quitamos la chandra de en medio y la cosa sigue más o menos controlada tenemos el ionizar para contrastar cualquier cosa que juegue que sea amenazante y expansión explosión que es un salvavidas bastante claro vamos a contrastar no vamos a dar la oportunidad de que de que siga buscando alternativas se ha girado prácticamente entero vale se resuelve el ionizar se resuelve el ionizar le hacemos dos daños veis ya estamos muy cerca de poder ganarle con explosiones y tenemos ya tres tokens la sagilia es una buena win condition para este mazo veis lo que os decía de que al final nos iban a sobrar las tierras vamos a atacarlo primero vale bajamos a 12 2 y 3 5 y 3 8 nos quedan pocas vidas a nosotros también así que no voy a querer forzar mucho en ese sentido voy a jugar a tierra girada y pasamos el turno y vamos a jugar otra perspicacia de la quimista es que si él tiene un limice o explosion nos puede bajar mucho las vidas y fijaos ahora lo que le va lo que le va a caer con la sagilia vamos a poner un montón de tokens se está empezando a poner ya en apuros con los tokens y al ser reset no creo que lleve ningún removal masivo contra ellos no ha contrastado ni una sola perspicacia de la quimista nos vamos a descartar la sagilia que no la necesitamos tenemos ya una en juego podría matarnos la sagilia con alguna chispa o algo pero ya da igual porque ya hay muchos tokens en mesa prefiero la tierra ahora mismo para hacer una explosión gorda de hecho en el momento que se gire explosión y le matamos ya nos mata efectivamente la sagilia pero se ha girado y al haberse girado le matamos con nuestra explosión creo creo que llegamos ¿no? a ver tenemos 4 y 4, 8 y 2, 10 es de 6 y 5, 11 le dejamos a 1 podemos copiar dos veces el estallido real también creo creo que hemos ganado voy a poner el control le dejamos a 1 de esa manera pero si jugamos estallido de real y lo copiamos una vez con la con la expansión vale y lo copiamos otra vez con la otra expansión como se ha girado entero le hacemos 9 de daño y ganamos la partida ay dios estas cosas del magic arena que se empieza ahí como a laguear clicas no cliquea tal pero bueno la partida estaba ganada su baraja y Z era una expansion explosion pero iba a pelo sin el color verde y sin la recuperación forestal yo creo que era peor creo que la versión aunque le hemos ganado también sin jugar ni una sola carta verde hemos llegado a jugar alguna carta verde yo no recuerdo que hayamos jugado ni una sola carta verde la verdad si acaso a lo mejor la de poner tierra en jugo a lo mejor hemos jugado una copia de esa pero ha sido ha sido más o menos simétrica la partida jugamos contra Juanmi este Juanmi no es el de Magic Madrid verdad yo creo que su cuenta no se llama Juanmi yo creo que se llama JMGH o Magic Madrid en todo caso no creo que se llame Juanmi a lo mejor si que es él luego se lo preguntaré no sé no me parece buena mano lo que pasa es que tienes las dos piezas del combo del combo y eso me gusta voy a jugar que necesitamos mucho también el mana rojo para esto pero más adelante voy a jugar la verde azul pero va a dar igual con la mano que tenemos la verdad es que ya las dos siguientes que juego van a ser rojas está todo plagado de mazos de calamidad y aquí tengo la gran duda pago dos vidas pago dos vidas para un negar por si tiene el desfile de la calamidad ahora venga no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque creo que él siempre va a tender a jugar criaturas en los primeros turnos y el desfile de la calamidad después creo y para el siguiente turno sí que tenemos para el negar sin pagar vidas de hecho no ha jugado desfile de la calamidad a lo mejor se ha quedado una mano sin tierras ha hecho muy buen muy buen iluminar el escenario con tierra y escupebrasas ahora ya pega de cuatro cada turno vale jugamos tierra girada estoy ya preocupado esto es muy bueno lo vamos a dejar arriba porque el siguiente turno podemos hacer recuperación forestal enderezar y estallido de ral ataque que nos comemos no podemos hacer nada contra ello bajamos a 14 le quedan 6 cartas en mano esta partida no la podemos ganar bueno lo podemos matar tranquilos pagamos dos vidas jugamos recuperación forestal y matamos el escupefuego de chandra con estallido de ral es que si no lo matamos perdemos porque estos hacen dos daños le darían más 6 más 0 y ahí viene el desfile de la calamidad que o sea tengo dos opciones echarle el negar a esto y perder porque me mata con el escupefuego de chandra y los escupebrasas o hacer estallido de ral matar el escupefuego de chandra y me matan estos que pegan de 6 no hay solución buena 6 y 4 10 creo que lo óptimo es dejar entrar el desfile de la calamidad y rezar mucho nada da igual si es que da igual lo que hagamos vamos a matar esto ya decía yo que esto pintaba muy mal ha tenido exactamente lo que necesitaba nos vamos a quedar obviamente la explosión la tierra era tentadora porque además se endereza con la recuperación forestal nos mete de 6 si no tiene más pero es que como no tiene más criaturas si tiene 4 cartas en mano iniciado el siniestro nos ha faltado no sé no sé un milagro nos ha faltado para la primera final del turno podemos enderezar dos veces sacamos 8 de maná podemos matar dos de los bichos con una explosión de uno y copiando la explosión de uno con el otro vamos a hacer eso pero aún así estamos totalmente expuestos a lo que juegue a continuación y nos deja a 3 vidas igualmente vale solemos el primero sacamos sobre todo maná rojo vale resolvemos y entonces tenemos que hacer control una explosión de uno a un escupebrasas y robamos así es y copiamos este hechizo no se puede copiar así mismo ah copia hechizo de coste 4 o menos y cuesta 5 cierto cierto pues nada robamos carta aún así nos metería de 5 el siguiente turno vale voy a jugar la espiral de crecimiento a ver si robásemos algo bueno se resuelve ponemos tierra enderezada en juego si tiene un choque hemos perdido sí creo que vamos a perder iba a decir perdíamos hemos perdido sí imposible no hemos podido hacer nada era imposible saliendo él y así de fuerte bueno no sé si siquiera si ha salido él yo creo que sí que ha salido él porque hemos sido siempre como un paso por detrás de él pues 2-2 al final bueno no está mal yo creo que las partidas han estado bastante guay pero veis lo que os estoy diciendo son muy poderosas las tricolores del futuro estándar bueno del actual estándar que tenemos ahora estándar 2020 sin las 4 colecciones que rotan pero las barajas rápidas te ponen en muchos apuros o sea sin las tierras necesarias vas siempre lo que he dicho es que vas siempre un turno por detrás hemos ido siempre ahí renqueando además de que los hechizos no ayudan hechizos siempre caros 2-3-4 estas tricolores no sé cómo cómo va a evolucionar el tema pero lo vamos a saber muy pronto porque como ya os he comentado hoy se acaba se acaba la serie de vídeos de estándar 2020 creo que he hecho un trabajo inconmesurable en este sentido todos los días o casi todos los días he traído dos vídeos con dos barajas nuevas para que pudiese aprovechar las las recompensas de experiencia que nos han estado otorgando que han estado muy bien que nos han permitido llegar a nivel 100 a todos prácticamente y ya mañana mañana no va a haber vídeo por la mañana habrá únicamente el directo por la tarde 6 de la tarde hora de España horario UTC más 2 para ser más exacto estaré todo el tiempo que haga falta todas las horas que hagan falta para echarnos al menos un sellado echarnos un draft y echarnos cuantas partidas de estándar interactuaré con vosotros en el chat ya sabéis el directo estad atentos están los enlaces por ahí puestos en todas partes en Twitter en Facebook en la comunidad de YouTube así que lo vais a encontrar sí o sí si no en mi canal si estáis suscritos si le dais a la campanita y esas cosas os llegará la notificación en cuanto empiece el directo por si se os olvida o sea no tenéis excusa para no estar ahí presentes yo creo que va a ser una pasada tengo unas ganas enormes de que me hayan dado otra vez el privilegio de estar en este evento anticipado del Trono del Drain dos días antes de que salga la colección y quiero aprovecharlo y quiero que lo aprovechéis así que bueno espero que este vídeo os haya gustado yo me lo he pasado muy bien jugándolo me lo he pasado genial en esta serie sé que al final voy a ser sincero creo que ha saturado un poquito lo digo por la cantidad de visitas de estos mazos que han ido cayendo porque también entiendo que como va a rotar la colección va a rotar perdón van a rotar las cuatro colecciones más antiguas y estándar va a cambiar totalmente hay poco interés en las barajas actuales y puede serse el motivo pero pensad que las barajas que estamos viendo en estos vídeos rotation proof las últimas 10 o 12 vídeos han sido sobre ello son barajas que son la base del próximo estándar no van a ser esas mismas pero van a ser parecitas con unas poquitas cartas más del Trono del Drain bueno como decía espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego